En el marco del desarrollo próximo, aprobación del presupuesto, estuvo Mariana Medina con nosotros contando un poco en qué se va a invertir el dinero que está asignado en el presupuesto. Entre las cosas que nos explicó, Mariana contó un poco lo que se había estado haciendo hasta ahora, cosa que tiene un sector bastante amplio, Mariana, que abarca muchas áreas. Estuvimos hablando de los talleres, contó que tiene vigente más de 100 talleres, 56 más o menos son culturales y 67, 68 de otros talleres, entre los que hay danzas, música, arte, todo eso. Y además se ocupa de los jardines maternales, trabaja bastante con los centros de abuelos, con la juventud. Entre las cosas más importantes que le quedaron pendientes para el año que viene es el sedetre. Se ha hecho, en este momento, lo único que se logró hacer en el sedetre es arreglar el césped sintético que, gracias a Dios, se pudo recuperar. En este momento está clausurado hasta que se comience su reparación. El presupuesto nos queda recibir a Leandro Ferrario, que viene el día viernes a la mañana, y nos queda a Sergio Hudson, que todavía no tenemos fecha. Calculamos que el presupuesto, si Dios quiere, está listo para ser votado el día 12 de diciembre. No ha habido observaciones muy preocupantes.